Vamos a conversar, porque tiene que pasar Yo no tengo remedio, te vi, me enamoré Cuando te vi, ven, ay, 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 algo dentro de mí pasa Yo sé que tú nos prefieres lento Dale, dale pa'lante, que se vuelva interesante Por ti yo me adapto a tu tiempo, es que tú tienes un momento Baby, baby, es que tú eres más sexy Y aunque sea mi condena, yo te esperaré Es que me tienes tú, lo que tienes tú Es que tú andarte, te voy a consagrarte, tú A mí lo que más me llama, es que no te hace drama Tú tienes lo que me hirió, pero después de la lluvia Viene el sol, mami, tú tienes eso que me acudió Prometeré, darle tiempo al tiempo Quiero a alguien que me tome en serio Y tú pareces un misterio, que quiero resolver Es que yo sé que eres más sexy, dale, dale pa'lante Que se vuelva interesante Te quiero rápido 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 Lo que sea es que me pongan yo lo canto es una nota Si te encanta reggaeton una bachata, te lo gozas Si me pides una balada o te gusta darle salsa roguerita Yo me pongo siempre con mi guitarra Yo quiero a alguien que me pongo en serio Esto parece un misterio Que quiero resolver Y desde ya todo lo he hecho más Dale, dale pa' nante Que se vuelva interesante Por ti yo me he dado todo el tiempo Lo que tú tienes un momento Baby, es que te eres muy sexy Y aunque sea mi condena Yo te esperaré Yo te voy a esperar Yo te voy a esperar Chamita mía No te sé cuánto te Yo te voy a esperar